Bueno, ya regresamos, ya estamos listos, ya está lista la doctora Berta, ya está Jorge, adelante con el tazón de cuarzo. A ver, adelante Jorge, adelante doctora Berta, por favor. Claro que sí, ahora vamos a ver las personas que no conocen lo que es el tazón de cuarzo. El sonido que emite el tazón de cuarzo es una terapia para transmutar. Recuerde que el sonido es terapéutico en todos los aspectos. Ahorita que estaba el joven tocando el sax, Alessandro, me transportó a una cosa divina. Pues bien, el tazón de cuarzo les va a ayudar a transmutar esa energía negativa en positiva. Va a hacer el alineamiento de sus chacras y la acción pisoeléctrica que tiene el cuarzo al llevar el sonido hasta sus hogares. No nomás únicamente es en este lugar, sino que se expande alrededor de 750 metros a la redonda. Imagínense la maravilla que tiene usted en tener el sonido dentro de su casa, porque va a hacer la curación alrededor de 750 metros a la redonda. Esto nos va a ayudar bastante a, como les digo, a transmutar la energía negativa. Entonces, esto es una cosa especial para todos los televidentes de aquí, de arriba, corazones y todos los que nos siguen en las redes sociales. Vamos a empezar. Bien, doctora, antes de iniciar, ¿cómo nos vamos a preparar para poder recibir esta energía? Bueno, vamos a poner nosotros nuestra mano izquierda, que es la que recibe al lado del monitor, y la mano derecha la van a dirigir ustedes a ustedes mismos en movimiento circular de acuerdo a las manecillas del reloj, empezando cabeza, corazón, plexo solar. Y lo siguen haciendo. Si ustedes quieren dirigir esta energía a algún familiar, ustedes pongan su mano al exterior del universo e imagine a esa persona que está enferma y dirijan el movimiento también circular de acuerdo a la manecilla del reloj, imaginando ustedes. Si lo quieren hacer en una mascota, también lo pueden hacer. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a hacer un cambio, un cambio positivo en todas las versiones de todo, de todo. Esas energías acumuladas, esos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Respiramos hondo y profundo. Respiramos... 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 Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden tomar asiento, por favor, porque esto es bien importante el saber que nuestro público nos dé a conocer realmente qué sintieron con el tazón de cuarzo, Jorge. Sí, ya ahorita que lo estaba sonando la doctora, fue como que recorre toda la energía, doctora, y hasta los vellitos se te erizan, algo muy mágico, pero es limpiar todo eso. Todo eso, porque te pone la sintonía de la vibración en todas y cada una de tus células, de todo tu cuerpo, así es, ¿verdad? Y entonces dicen, wow, qué emoción, qué caricia, ¿sí? Un regalo, ¿no? Un regalo, claro, que para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues vámonos.